Ahora, tuviste un papel que yo sé que te aprendes todo de memoria y eres extraordinariamente talentosa para ello. Y cuando te veíamos haciendo Martita Según, ¿cómo la estudiaste, Raquel? Bueno, llegó una noche en que ya mi depresión era terrible y en que dije, no, yo vivir la vida como la estoy viviendo ya no quiero. Necesito tener algo que sea, que yo pueda tener las riendas. Y bueno, decidí hacer Marta, pero no sabía cómo. ¿Y nunca te vayas a encontrar con Marta Según? Me fui a verla un día, pues es que me llevaron. Fue horrible, mira, yo hubiera preferido ni conocerla porque pa' qué, ¿no? Y entonces le dije, ¿qué? Usted me puede parar cuando usted quiera, pero si me deja trabajar con plena libertad, usted le va a dar realidad a un cambio, le va a dar realidad a una libertad de expresión. Y la gente va a creer que tiene usted un sentido del humor que ellos sabemos que no tiene, pero... Y el éxito en la vida, en la vida en general, es haber despertado cariños a lo largo de tu vida. Haber hecho el menos mal posible sin darte cuenta porque nadie, yo creo que nadie quiere hacer el mal así porque, ¿no? Espero haber dejado un buen sabor de boca en la gente que me conoció y que el día que yo me muera, la gente pueda recordarme con cariño. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y especialmente hoy porque tengo la visita de una amiga, de una muy querida compañera que nos conocemos desde hace muchísimos años. Es una primera actriz, es una primera actriz de comedia, es de verdad que la reconoce, es un rostro reconocido en cuantos países les puedo decir y además tiene una historia maravillosa. Me encanta que esté hoy aquí y, bueno, ¿qué más te digo, mi querida Raquel Pankowski? ¡Bienvenida, bienvenida! Gracias por estar aquí. Al contrario, al contrario, gracias. No, gracias, mi querida Raquel, por estar aquí. Al contrario, Mara, qué bueno, qué bueno verte, qué bueno. Qué gusto verte tan bonita, estás hermosa. Ay, mi querida, ¿y qué digo de ti? No, hombre, yo estoy hecha ya una porquería, pero tú estás hermosa. ¿Hace cuánto que no nos veíamos, Raquel? Híjole, muchísimos años. Muchísimos. Muchos años. Hace cuántos maridos que no nos vemos. Ah, sí, hace cuándo, ¿y sí? Sí, pues sí, de tu lado, porque del mío para nada. Oye, Raquel, cuéntame de tu vida, cuéntame de tu niñez, cuéntame de cómo fuiste chiquilla, porque de grande eres muy pilla. No, bueno, yo tuve una infancia muy bonita. Nací en el Hospital Español y mi primer hogar fue en la Colonia Narvarte, hace muchos años. O sea, que no has salido del rumbo. Pues más o menos he vivido siempre en el mismo rumbo. Y ahí vivía en Doctor Vertis, enfrente de lo que es la Glorieta del Scope. Y ahí nos llevábamos todos los niños. Son dos edificios que son igualitos, que están enfrente de la Glorieta. Y mi edificio tenía muchos departamentos. Y nos llevábamos todos los niños del Scope y todos los niños de los edificios. En aquella época no había nada tan grave como ahora. Entonces nada más, todas las mamás nos conocían, todos nos llevábamos muy bien. En Navidad nos metían a todos en un departamento y en otro departamento ponían todos los regalos de todos los niños. Estaban todavía construyendo apenas Narvarte. Entonces yo me bajaba del camión de la escuela y me iba con los matacuaces a que me regalaran un taco. Porque comían con mucho chile y a mí me encantaba. Entonces me lo daban con mucho chile, yo creo que para que no los molestara. Pero yo iba y me comía mis tacos con los albañiles, les decíamos los matacuaces. Fíjate de cuándo te estoy hablando. Desde mi azotea, a lo lejos se veían pasar las vacas. Allí en Narvarte apenas la estaban haciendo. Mi vecino era Benjamín Khan, también vivía por ahí. Íbamos a la misma escuela además. Fíjate. Y luego, bueno, tus papás se fueron muy pronto, ¿no, Raquel? Sí. Mis papás, bueno, primero se divorciaron siendo yo muy niña y se murieron cuando yo estaba muy chiquita. Bueno, se llevaban cinco años de diferencia. Primero se murió mi papá y a los cinco años se murió mi mamá. ¿Y con quién te quedaste, Raquel? No, pues sola. Sola, me quedé sola. Tengo un hermano mayor y una media hermana, pero él ya estaba casado y no. Entonces, pues sola. ¿Y qué hiciste? Ay, pues fue una época de mi vida muy difícil. Fue muy, muy difícil porque además yo no era independiente para nada. A mí me educaron como nos educaban, pues. Que, pues uno, este, pues que uno tenía que casarse o algo, ¿no? Y pues yo nada. Nunca di color. Bueno, sigo sin dar color. Nunca me casé. Pero tampoco tuviste bebés. No. No hice nada de lo que uno tiene que venir a hacer al mundo. ¿Por qué, Raquel? No sé. No se me dio. Ni tuve hijos, ni me casé, ni... Todo eso que uno viene a hacer aquí, no lo hice. Lo que se supone que uno viene a hacer aquí. Sí, me van a regresar, me van a regresar. Me van a regresar a que tenga yo muchos hijos y muchos maridos o muchos algo. O a lo mejor en otra vida tuviste muchos maridos. A lo mejor fue que en la otra vida tuve muchos hijos y hoy sí me dejaron libre en esta. ¿Quién sabe? Pero sí no cumplí con nada. ¿Pero te enamoraste de alguien? Sí, me enamoré de muchos. Sí. De muchos. Primero, bueno, desde el kinder yo me enamoraba siempre mucho. Pues por eso fui de emburra en la escuela. Porque uno no puede estudiar y estar enamorada. Eso no se puede. Uno cuando se enamora, se enamora. Y no puedes hacer otra cosa más que estar enamorada. Sí, me enamoré mucho. ¿Y cómo decides ser actriz, Raquel? Fíjate que yo creo que nací con eso. Porque desde que era chiquitita jugábamos mi hermano y yo a hacer obras de teatro. Para los niños del Scope y de todos. Y aparte mi mamá me decía, Raquel, vamos a desayunar. Y yo no le hacía caso. Entonces me decía, perdón, señorita, ¿qué actriz es usted? Soy Elvira Quintana. Señorita Elvira Quintana, vamos a desayunar. Sí, vamos a desayunar. Y luego ponía los discos que de Sarita Montiel y todo. Y hacía como que yo estaba cantando, ¿no? Y desde niña me llevaban mucho al teatro y al cine y a los conciertos, al ballet. Y entonces me encantaba. Pero lo que más me gustaba era el teatro. Y bueno, siempre jugué con la idea de ser actriz. Y bueno, yo creo que uno... Mira, a mí cuando me dicen, no sé a qué dedicarme, les digo, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Porque eso tiene mucho que ver con lo que realmente te gusta. Y bueno, la vida me fue llevando, fíjate. Primero, terminé tercera secundaria, pero reprobé todo. Y entonces después me fui a estudiar para secretaria bilingüe. Y luego decidí que mejor terminaba secundaria, porque como sin secundaria. Y entonces, este... Ya, es mi teléfono, perdón. Ay, no te preocupes, estamos en una casa. Ay, perdón, perdón. ¿Qué es tu casa? Es la normalidad de que uno ya, bueno, con perros y con el teléfono. Bueno, el caso es que regresé a estudiar tercero de secundaria. Y entonces había club de teatro, club de música. Yo prefería el club de teatro. Y el maestro me dijo, oye, yo creo que tú tienes talento, ¿no te gustaría trabajar en una obra de extra? Y le dije que sí. Y entonces me metí a una obra que se llamaba Rosencrantz y Gildensternal Muerto, que son los amigos de Hamlet. Ahí trabajaba el Pato Castillo, Claudio Obregón, Héctor Ortega. ¡Qué actores! Sí, y ahí me hice novia de Paco Beristáin, que es gemelo de Arturo Beristáin. Y entonces él iba a trabajar en una obra que se llamaba Un sombrero lleno de lluvia, con Lorenzo de Rodas y María Hidalia. ¡Qué barra! Y me dijo que sí quería entrar de extra, y le dije que sí. Y ahí me dieron mi primer personaje, después de tiempo, de una drogadita que salía al final. Y en la obra estaba el maestro Luis Jimeno. Y entonces él me dijo que sí quería estudiar teatro, y le dije que sí. Y por primera vez pasé todas las materias, me quedé como maestra junta, y fui muy buena alumna. Y me ha ido... Mira, la carrera me ha costado mucho trabajo, porque he tenido muchas altas y muchas bajas. De repente parecía que ya, pero no. Y como no conocía a nadie, pues para mí fue muy difícil, porque ni soy la belleza austriaca, ni nada. Entre mi apellido tan difícil, mi cara tan complicada que tampoco es así. Entonces me costó mucho trabajo la carrera. Pero si volviera a nacer, volvería a ser actriz a pesar de todo. Ahora, tuviste un papel que yo sé que te aprendes todo de memoria, y eres extraordinariamente talentosa para ello. Y cuando te veíamos haciendo Martita Según, ¿cómo la estudiaste, Raquel? No, si no la estudié, si no hice nada. Mira, te voy a contar cómo trato. Marta Según. Bueno, mira, lo que pasa es que yo terminé con un novio. Y entonces estaba yo devastada. Entonces me habló una amiga para decirme que si quería ir a tomar un curso, de que por qué las mujeres somos tan idiotas en el amor. Y le dije, vamos. Entonces fuimos. Y ahí, bueno, me cambió todo porque es una maestra que nos enseñó antropología de la mujer. Y entonces entendí muchas cosas y me volví feminista y todo. Y, bueno, se acabó el curso. Y un día, sin trabajo, viendo qué ver en la tele, me topo con el canal del Congreso. Y me doy cuenta que la maestra que me había dado ese curso era diputada del PRD, Marcela Lagarde. Y Marcela para mí fue una mujer que de verdad sí cambió mi vida y me pareció. Fue un parteaguas en mi vida ella. Bueno, y me doy cuenta que era diputada del PRD y de ahí me empieza a gustar el canal del Congreso. Pues era yo el rating del canal del Congreso. Claro. Bueno, cuando hablaban de ganadería y eso no. Pero había temas que sí me interesaban. Y así como hay gente que se vuelve fan de los actores, yo me volví fan de los diputados y de los senadores. Y entonces yo sabía cuáles estaban, en qué partido y qué pensaban y todo. Y se vuelve una pasión en mi vida, la política. Pero pasión mala onda. Mis amigas me decían, ay, ¿ya qué te importa? No, porque el país y hay que defenderlo y tal. Y entonces ya todo lo que leía era de política, lo que buscaba eran analistas políticos. Y de repente un día, muchos tiempos después, apareció Marta Sahún en mi panorama. Pero todo surgió porque fui a hacer una nadita, una telenovela con Natalia Esperón. Y me meto al foro y me dice, Natalia, qué barbaridad, que eres igualita, Marta Sahún. Bueno, yo la pude haber matado. Sí, sí, claro. Llegué a mi casa y vi el noticiero y dije, no, bueno. No, ¿cómo digo? No friegue, Natalia. Pero fíjate lo que es el destino. Mira, el destino te juro que sí existe, Mara. Bueno, si a mí un cartomanciano me hubiera dicho, en la edad madura va a haber una primera dama y se van a aparecer, yo me hubiera dicho, este cartomanciano está loco. Pues mira lo que era mi destino. Por algo la vida te lleva donde te llevas sin que te des cuenta. ¿De cuándo acá me va a interesar la política y por qué? ¿Ves cómo la vida te va llevando? Y ni te das cuenta ni por qué hasta mucho tiempo después, ¿sabes? Por eso no hay que pelearse con la vida, hay que hacerle caso. Ella sabe por dónde te tiene que llevar. Y en ese momento, en el momento en que pasa esto con lo de que ya Marta estaba en el poder, yo estaba viviendo un momento pésimo, porque estaba muy deprimida, estaba en la menopausia, me sentía muy frustrada, fracasada. Entonces yo decía, no, es que ni tuve hijos ni me casé, mi carrera es una tontería, ni no va para ningún lado, ¿de qué se va a tratar mi vida? ¿De que toda mi vida voy a andar con fotos a ver si alguien me da un capítulo? Yo siempre soñé con que alguien dijera, oye, es buena actriz, vamos a darle más capítulos. No, nunca pasó. O que alguien dijera, mira qué bonita. Tampoco pasó. Y entonces el caso es que yo decía, bueno, mi vida se trató de que un día nací, otro día me morí y en medio no pasó nada, ¿no? Y yo dije, yo me le fui de la mano a Dios, y yo fui la única que nací sin destino. Y bueno, y mira nomás qué destino tenía yo tan bonito. Pero se tardó. Y bueno, es que también, si me hubiera ido muy bien, pues no hago a Marta. O si hubiera tenido galán, tampoco hago a Marta. Porque los galanes, ya ves que te dicen, pero estás loca, te van a matar, me hubiera detenido. Pero no tuve quien me detuviera y no tenía dinero, estaba yo muy fregada. Y entonces como que la vida te va metiendo a una crisis para que tomes decisiones. Y entonces, pues ya que decían que, porque de aparte de este momento todo el mundo me decía, ay, no, es que eres igualita a Marta. Qué bárbara, es que eres igualita a Marta. Pero como además me conocía todo de política, y me conocía la vida de todos, porque pues ya me la sabía todo, pues un día dije, bueno, llegó una noche en que ya mi depresión era terrible. Y en que dije, no, yo vivir la vida como la estoy viviendo ya no quiero. Necesito tener algo que sea, que yo pueda tener las riendas. Y bueno, decidí hacer Marta, pero no sabía cómo. Y al otro día me hablaron para hacer un Mujer Casos de la Vida Real con Silvia Pinal, y dirigí a la ocasión Felipe Nájera. Y entonces me acordé que la hacía una doña espectacular. Sí, cómo no. Y entonces le dije, oye, Felipe, ¿tú todavía haces la doña? Y me dijo, uy, no, Raquelito. Le dije, ay, yo te iba a proponer que tú hagas la doña y yo hago a Marta Zagún. Eh, dame tu teléfono. Pues a las tres semanas estábamos por estrenar en el Bataclan de la Condesa, en la Bodeja. Pero que entonces el 8 de abril que se muere la doña. Y nosotros estrenábamos el 11 de abril, y entonces dijimos, ¿quién, cómo que se murió? Y ahí viene la doña Margarita y nos dice, ¿se murió la doña? No puede ser. Tanto tiempo viva y se tenía que morir ahora. ¿No? ¿Qué hacemos? Pues el homenaje a la doña. Órale, homenaje a la doña. Y este, y dice Felipe, ¿y cómo la sacamos o qué? Y le digo, con Ouija. Me dijo, estás pero loca. No te dijo loca, seguramente te dijo. No me dijo. Entonces, este, me dice, ¿tú tienes Ouija? Le digo, no, pero las venden en la juguetería. Entonces fuimos a comprar una Ouija. Ay, no, que hay raqueta. Y entonces la sacábamos con todas las películas de la doña. La cucaracha, la malquería. Y aparecía la doña. Y nos fue muy bien. Y ahí empezó. Ahí fue a ver el show Horacio Villalobos. Me invitó a participar en Desde Gallola, un programa que tenía él en Telehit. Y de ahí se dio a conocer mucho el personaje. ¿Y quién me iba a decir que iba a ser el éxito de mi vida? Y luego te fuiste a la parodia. Eso ya fue lo último. El privilegio de mandar. El privilegio de mandar. Sí, eso ya fue lo último que hice como Marta. En televisión. ¿Y cómo le hacías para ser la voz de Marta? Pues yo no hice nada. Mira, las dos deseábamos. Yo no hacía nada. Yo nomás hablaba así y ya. Como niña chiquita, sí, y ya. Y decía las cosas que ella decía. Que era el chiste del personaje. Que todo lo que ella realmente decía. Yo mostraba su lado oscuro, digamos, ¿no? ¿Y nunca te debías encontrar con Marta? Me fui a verla un día. Pues es que me llevaron. Fue horrible. Mira, yo hubiera preferido ni conocerla. Porque ¿pa' qué, no? Se portó tan linda conmigo que... Ay, qué pena. Pero bueno. El caso es que un día me habla por teléfono. Este... El dueño de la revista Época. Y me dice que quiere hacer una entrevista con Marta y conmigo. Y le dije que yo no la quería conocer. Que gracias, bye. Y quedó de hablarme en el fin de semana que lo pensara. Pero no me habló en el fin de semana. Y dije, ay, qué bueno, ya. Y me habla cuando yo ya estaba... Me habla. Que Marta está encantada de conocerme. Pues ni modo que le dijera, yo no la quiero conocer. No, 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 pues no. Ahí vamos. Y pues yo también disfrazada de Marta. Y pues ella también. Y hicimos ahí una entrevista para la revista Época. Y platicamos un poco. Me quedamos en que... Le pedí que... ¿Y que ibas a arreglar de Marta o de...? Sí, no, yo de Marta, pues, las dos de Marta. Ella llegó tarde porque siempre llegaba tarde. De hecho, yo mis shows los empezaba con... Perdón, pero pues no pude llegar más tarde. Y este... Y mientras me tomé fotos con todos sus colaboradores. Bueno, el Estado Mayor estaba atacado de la risa. Este... Todo muy lindo. Hasta que llegó Marta. ¿Viste a Vicente Fox? Sí. ¿Y qué te dijo? No, nada más me dio un beso así en el cachete. En el cachete. Me dio un beso tan largo. Es que es altísimo. Altísimo. Y me dijo, síguenos ayudando. Y dije, está ayudándolos. Y decía yo, perres y media, pero bueno. Y este... Y le dije a Marta que... Que si ella me dejaba trabajar con plena libertad. Que no dijera que... Que ya me habían dicho que ella me iba a querer matar. Pero que no dijera que iba yo manejando rápido porque yo, pues, ni sé manejar. Y entonces me dijo, no manejas. Le digo, no. Me dice, y entonces, ¿en qué andas? Le digo, pues, en lo que se deje. Me dijo, andas arrastrando el lápiz. Y este... Y entonces le dije, ¿qué? Usted me puede parar cuando usted quiera. Pero si me deja trabajar con plena libertad. Usted le va a dar realidad a un cambio. Le va a dar realidad a una libertad de expresión. Y la gente va a creer que tiene usted un sentido del humor que usted ya sabemos que no tiene. Pero... Y este... Y me dejó trabajar. O sea, me dejó. No me paró, pues. Y la verdad, pues, le agradezco. Porque finalmente lo pudo hacer. Y no lo hizo, ¿no? Sí, como primera dama lo pudo haber hecho y no... Con toda la razón del mundo. Porque las cosas que yo decía eran terribles. Pero bueno. Pero bueno. ¿Y le hiciste la imitación a ella? No. ¡Ay! No, ella nunca fue a mi lugar de trabajo. Yo sí fui al suyo, pero ella nunca fue al mío. Pero yo se fue con quien mandaría gente. No sé. La verdad es que no lo sé, pero no, no. ¿Y después de Marta, según qué vino? Pues mira, todo el mundo decía, los periodistas y todos decían, no, ya vivió sus 15 minutos de fama y ya todo el mundo es Martita, ya nadie la va a llamar. Pues bueno, después de Marta fue cuando realmente empecé a tener personajes muy buenos en mi vida. Mira, después de Marta, hice, por ejemplo, en teatro, El chofer y la señora Daisy. Y yo hice Daisy, que es la obra que creo que más he amado en toda mi vida. Bueno, no he hecho muchas obras que he amado, pero esa obra era un reto artístico tan grande que me gustó muchísimo. Entré en lugar de Susana Alexander a Cómo envejecer con gracia. Y ella me dirigió. Y yo, pues, soy una admiradora beata de Susana. Entonces, también fue para mí un momento maravilloso. Luego hice Los locos Adams, La abuela Adams. He hecho telenovelas, he hecho, por ejemplo, Qué pobres tan ricos, que fue divina. Realmente me ha ido bien. Y lo último que hice antes del COVID fue Maduras, Solteras y Desesperadas, con un elenco divino. Porque somos los María Aguilar, Norma Lazareno, La Pelangocha, Maribel Fernández y yo. Y de galanes, hemos tenido unos galanes guapísimos. Pedro Pireto, luego tuvimos a Rafael Nieves y terminamos con Arturo Carmona. Y bueno, esperamos que cuando ya se acabe esto del COVID y todo, podamos volver a ponerla con Arturo Carmona otra vez. Ojalá. Nos fue muy bien con esa obra. Esa es la peor burrada del mundo. Pero la gente pegaba de alaridos, te divertía. Bueno, la pasaba maravillosamente bien. Y así va a ser, Raquel. Yo creo que en algún momento todos tendremos que volver a esto de la nueva normalidad o algo bueno nos tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Y luego también, cuando terminé de hacer Marta, yo fumé mucho, muchísimo. Porque pues en la época en que yo era chiquita, pues no fumar era vivir en el error. Todos fumábamos. ¿Desde qué edad empezaste fumar? Yo era chiquitita desde los 11 años. Pero bueno, yo fumaba, no compraba cigarros. Le prendía los cigarros a mis papás. Yo vengo de una familia de fumadores. Nadie bebe, pero todos fumaban. Y bueno, después en la escuela, pues en el baño nos metíamos a fumar. Pero todas las estrellas, todas las modelos, todos los actores, los guapos, todos fumaban. Y pues yo también. Y entonces dejé de fumar cuando terminé de hacer Marta. Me dio un año sabático y me dediqué a dejar de fumar. Y entonces escribí un monólogo que se llamaba Humo, Amo y Cosas Peores. Son mis contradicciones. Y ahí hice un, entrelacé mi adicción al cigarro con mi adicción a las relaciones amorosas que no te llevan a ningún lado. O sea, no te estoy hablando de que te golpeen ni de los alcoholes. No, no, no. Te estoy hablando de eso, de que desde que te metes ya sabes que te van a romper el alma y que no vas para ningún lado. Y entonces hice un entrelazado con esto. Y explico cómo me aficioné al cigarro y todo esto. Y estuve año y medio trabajando en el Café 22 también. Y luego te dio EPOC. EPOC me dio desde antes. EPOC me dio, bueno, cuando terminé de hacer Marta, yo me sentía ya muy mal. Tosía mucho y casi no podía respirar. Entonces me fui a ver al neumólogo. Y el neumólogo, el neumólogo me la jugó bonito. ¿Te cuento cómo fue? Bueno, pues resulta que me mandó a hacer un montón de pruebas. Yo estaba segura que me iban a decir que tenía cáncer porque mis papás, los dos, se murieron de cáncer. Pero el doctor me dijo que no, que no tenía cáncer. Que tenía EPOC, un EPOC severo. Y que era decisión mía. Si yo quería dejar de fumar, él me podía ayudar. Y si yo decidía seguir fumando, él también me podía ayudar. Y entonces le dije, no, pues yo sí quiero dejar de fumar. Me dijo, no, lo que pasa es que ya te asusté. Esto se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ya no tiene cura. Y es una chinga vivir con esto. Pero bueno, eso es la parte. Y entonces me dijo, no, ya te asusté. Mira, vete a tu casa un mes y piensa si realmente quieres dejar de fumar o no. Nada más te voy a pedir que fumes de una manera diferente. Me dijo, ¿tienes papá? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Tienes alguna mascota, perro, canario, tortuga, gato? No. ¿Tienes terraza? Sí. Entonces me dijo, bueno, de hoy en adelante no le vas a bajar al cigarro. Vas a fumar todo lo que quieras fumar. Pero cigarro que prendes, cigarro que te tienes que acabar. Y mientras fumas, no puedes hacer otra cosa más que fumar en la terraza. No puedes volver a fumar adentro de tu casa nunca más. O sea, no mientras te maquillas, no mientras vas al baño, no mientras ves la tele. No mientras vas con el teléfono. No más. Solita en la, en la, no puedes oír radio, no puedes nada. Y te lo acabas. Bueno. Y entonces yo decidí hacer todo lo que él me pidiera porque realmente me sentía mal. Mi tos era muy fea. Realmente me sentía mal. Y entonces, bueno, cigarro que prendía, cigarro que me tenía que acabar. Y no podía hacer otra cosa más que estar en la terraza, sola como idiota, fumando. A los quince días le hablé al doctor. Y le dije a la secretaria, dígale al doctor que habla Raquel Pangoski que siempre sí quiero dejar de fumar. Y entonces regresa la secretaria y me dijo, señora, dice el doctor que ahorita no tiene tiempo para usted. Que siga fumando según las indicaciones. Entonces dije, ah, bueno, pues sigo fumando. Y este, claro, cuando yo llegué con él, ya no entendía por qué estaba fumando. Porque ya había roto el hábito de fumar mientras haces otra cosa. Y entonces me dijo, bueno, me dijiste que no tienes papás, ¿verdad? No. No tienes hijos. No. No tienes mascotas. No. Me dice, híjole, entonces no vas a poder dejar de fumar. Y le dije, ¿y por qué? ¿Que yo no puedo dejar de fumar por mí? Y me dijo, no, mira, tú por ti no eres capaz de hacer nada. Ve nada más cómo estás. Y todavía te fuiste un mes a pensar si dejabas de fumar o no. Ándale si vas. O sea, psicólogo también el doctor. Me la tomó muy bien. Y entonces me dijo, mira, hay muchas formas de dejar de fumar. Vamos a recaer a lo mejor muchas veces porque se vale recaer. Nada más te suplico que cuando recaigas, ni te me escondas, ni te me deprimas, ni te sientas mal. Estamos a tiempo. Entonces, con toda honestidad, me desrecaí y buscamos otro modo de que dejes de fumar. Pero lo vamos a lograr. Entonces, tranquila. Se vale recaer, no pasa nada. Fue la primera vez en mi vida que cuando... Porque yo ya había intentado dejar de fumar mil millones de veces. Pero fue la primera vez en mi vida que me dijeron las palabras mágicas. Se vale recaer y no pasa nada. Porque las otras veces te sientes tan agobiada con que... Sí, que te estás fallando. Ay, sí, y que no te vea fumar nadie y que no. Y esta vez, esas fueron las palabras mágicas. Se vale recaer y no pasa nada. Lo intentamos de otra manera. Y dejé de fumar. Fíjate, Raquel, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué valiente. Y además, el año pasado tuviste un... Un evento tremendo. Mira, primero hace unos años, en una telenovela que se llamó Cachito de Cielo, me dio bronconeumonía. Entonces, bueno, estuve unos días en el hospital. Y ahí perdí capacidad pulmonar. Y el año pasado me dio influenza. Entonces, combinado con el EPOC, fue un evento bien difícil. Entonces, estuve intubada en el hospital. Estuve bastante grave. Y todavía sigo con... Me quedé con unas secuelas de que bajó mi nivel pulmonar. Entonces, ahora tengo oxígeno. Que yo procuraré que no sea para todo el tiempo. Pero mientras me recupero bien y recupero peso y recupero todo, voy a estar con el oxígeno puesto. Pero igual estoy trabajando. Ahorita no lo traigo puesto y estoy hablando y todo. Pero procuro traer el oxígeno porque de esa manera no se deterioran mis órganos internos. Y tengo el oxígeno que requiero para estar bien. Ah, pues eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno, Raquel. Y bueno, y ahora con todo esto de la pandemia y todo eso, ¿te fuiste a guardar? Guardada, guardada, guardada. Sí, no me dejan salir. Este, no, no. No, pues yo soy de alto riesgo. Aparte de la edad, por este problema. Estás bien chava. Te adoro. Ojalá llegue a la edad que represento. Raquel, ¿y cómo es que descubres tu vis cómica? No, yo no quería ser cómica. Yo quería ser protagonista de telenovelas. Yo quería salir corriendo en la playa y que dijera Raquel Pankowski en Inolvidable o alguna cosa así. Pero no, hechos muy de todo. Porque como nunca fui estrella, entonces pues me dan este, si era tragedia, pues tragedia. Si era comedia, comedia. Si era drama, drama. Porque cuando no eres estrella, aprendes a manejar todos los géneros. Porque a veces se llaman para comedia, a veces se llaman para drama. Pero he trabajado más en comedia. Creo que la nariz me ayuda. La estatura y la nariz, ¿no? Pero sí, hago más comedia. Me han dado más comedia. Pero no fue algo planeado. Así se dio. ¿Y qué es el éxito para ti, Raquel? Mira, el éxito es... Yo creo que son dos cosas. El éxito laboral es poder vivir de lo que te gusta. Y que a pesar de los años, lo sigas disfrutando como el primer día. Y que todavía sientas que la sangre te borbotea cuando vas a salir de escena. Y que el estómago te tiembla. Y que es una emoción que no te puedo explicar. Pero es la emoción... Sientes que es una emoción que se te tiene que abrir la piel porque es tan grande esa emoción. Que no te cabe adentro del cuerpo. Y eso es el éxito laboral. Hacer lo que te gusta hacer. Y poder vivir de lo que te gusta hacer. Y el éxito en la vida, en la vida en general, es haber despertado cariños a lo largo de tu vida. Haber hecho el menos mal posible. Sin darte cuenta. Porque yo creo que nadie quiere hacer el mal así porque... Espero haber dejado un buen sabor de boca en la gente que me conoció. Y que el día que yo me muera, la gente pueda recordarme con cariño. Que por lo menos digan que fui una buena persona. Y creo que al final de la vida lo más importante son despertar los cariños. Que la gente... Que tú sientas que dejaste un buen recuerdo por donde pasaste. Todo lo demás no importa. Pero además así ha sido, Raquel. Porque todas las personas que te conocemos... Soy una chillona. No, aquí... Y yo casi me pongo a hablar contigo porque... Siempre has dejado muy bonitos recuerdos. Gracias, Chapar. Es que están trayendo un clínico. Porque soy una chillona de veras. No, hombre, ni diga. Siempre has dejado... He dejado una semillita en todas las personas que te hemos conocido. Que te conocemos. Y que siempre nos da mucho gusto verte. Y ver esos ojitos pispiretos y tu sonrisa. Y créeme que si ese ha sido tu objetivo lo has logrado. Porque la gente te quiere mucho. Ay, ojalá. Pues mira, todo lo demás no importa. Porque finalmente venimos a este planeta. A pues agarrarnos de la mano y tratar de sacarnos adelante los unos a los otros. Y esta pandemia a eso nos ha enseñado. Que tú dependes de mí, pero yo dependo de ti. Dependo de que tú te cuides para que a mí no me pase nada. Y dependo de que yo me cuide para que a ti no te pase nada. Entonces tenemos que aprender a darnos cuenta. Que tenemos que agarrarnos de la mano. Y que solitos no podemos. Pero juntos sí podemos todo. Mis mejores años fueron los peores. Este era Humo Amo y cosas. Un stand-up que escribes basado en qué, Raquel. ¿Cuáles podrían ser tus mejores años? ¿Qué fueron los peores? Fue lo de Humo Amo. Lo que pasa es que le cambié el nombre. Primero se llamó Mis Mejores Años Fueron Los Peores. Porque fue cuando te enamoras de que no debes. Fumas como animal. Haces estupidez y media. Que ahora lo estoy pagando, pues. Bueno, pero más que un pago yo creo que ha sido una experiencia, Raquel. Pues sí. Son cosas que te van sucediendo y que las tienes que ir sorteando. Y como tú dijiste, pues son cosas que, porque a final de cuentas tienes que hacerte responsable de tus cosas, de lo que te sucede. Y que además también te meten un chip de que tienes que andar con alguien, porque si no andas con nadie, entonces es un fracaso. Y entonces te vas con el primero que te sonríe. Y mira, de veras, cuando más ganas tienes de andar con alguien, yo no sé cómo, pero te conviertes en un imán de atraer a lo peor de la pradera. Lo peor que te puede pasar es tener novio cuando más ganas tienes de tener novio. Porque te das unas equivocadas. ¿Y hoy a quién recuerdas como el mejor? No, a ninguno, fíjate. A ninguno. ¿Cómo que? De veras. ¿Y como al amor de tu vida? No, con cualquiera que me hubiera casado ya estaría divorciada o en Santa Marta Catitla. ¿Él o tú? No, yo no, es que de veras, no sé, con todos los recuerdo y digo, pero ¿cómo pude? ¿Cómo pude? ¿En qué estaría yo pensando? ¿Qué fue lo peor que le pasaste a un hombre que te hiciera? Infidelidades. Infidelidades. Pero él me decía que no era cierto y que él me quería mucho. Y ahí iba yo otra vez. Bueno, terminé siendo hermanita de toda la profesión. No. ¿Cómo que? Es que él era un hombre de simpático. ¿Y era maestro de actuación? Pues imagínate. No, no. Y me bajó lana y de todo, bueno. Pero era muy chistoso. O sea, te divertías con él. Me hacía recién divertir mucho. Bueno, ¿y cómo, qué consejo le podrías dar a... Es que nos ven muchas mujeres y de repente, pues, a lo mejor uno piensa que está bien, que está mal. Pues que cada quien piensa en lo que sea. Pero aquella vez que fuiste a tomar ese curso con la señora que después descubriste que era... Con Marcela. Con Marcela. ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Qué fue lo que te decía? Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo. Nosotras, las mujeres, cuando nos enamoramos, no podemos hacer más que estar enamoradas. O sea, tú te despiertas pensando en el hombre. Te duermes pensando en el hombre. O sea, irte a trabajar es verdaderamente quitártelo y ponerlo ahí, el hombre. Estás esperando a que te hable. Si vas y compras calzones, vas y compras el súper, todo es pensando en el hombre. En cambio, los hombres se enamoran igual, pero pueden trabajar y pueden ver a sus cuates y pueden ver el fútbol y hacer su vida. ¿Por qué? Esto no es genético, es cultural. A las mujeres nos enseñan desde chiquitas a tener en el centro de nuestra vida a alguien que no seamos nosotras. Puede ser de osito chulo, angelito de mi vida dulce compañía, puede ser mi mamá, puede ser mi papá, mi hermano. Siempre estamos dándole la vuelta a alguien que no somos nosotras. ¿No? La verdad. Entonces, cuando terminas una relación, te quedas como volando en el vacío, como que te cortaron el cordón umbilical y estás perdida porque en esa relación ya quemaste amigos, familia, todo. No, porque te dedicas a él, porque tu vida está dedicada a él. Ellos no. A ellos los educan, aquellos están en el centro y todos los demás están alrededor de él. Entonces él, pues termina contigo y al rato se acuesta con fulana porque tampoco se necesita estar enamorado para andar haciendo contigo. No, porque así no se educa. Pero sí, es cultural, no es genético, ¿no? Eso de que los hombres son infieles por naturaleza es un cuento chino que nos contaron. No es cierto, no es cierto. Bueno, porque para el caso nosotros aguantamos más. Las infieles tendríamos que ser nosotras, pero bueno. Y nosotras podemos fingir y ellos no. Bueno, esa es parte de lo que aprendí, que tú no debes que metas las naves por un hombre, que no puedes dejar tu vida por un hombre, que no pierdas tus amistades, no pierdas tus amigas, no pierdas tu familia, no sacrifiques todo lo tuyo en pos de un hombre. Otra cosa que aprendí, pero eso me lo enseñó la vida, no Marcela, es que no hay que meterse con hombres casados. Si tú eres una mujer soltera, no tienes nada que estar haciendo ahí, porque es un plato de segunda misa. Y si la esposa tiene baja la autoestima, la amante ni autoestima tiene. Es el peor negocio para una mujer soltera. Yo cometí ese error. No, no está bien. Ya estamos como perritas peleándonos por el cacho de carne. Y el cacho de carne, cada una se pone un elige más mono. No, no se vale. No, hay que... Y es que en el pecado llevas la penitencia. Sí, ser la amante no es algo lindo. No es algo lindo. De veras, vives más tu relación en tu cabeza que en la realidad. Ahora, por ejemplo, seguramente nos están viendo señoras que se están separando, porque con esto de la pandemia yo creo que nos llegamos a conocer más. Nos vamos a llenar de bebés y de divorcios. De bebés. Y de divorcios. Bueno, es que la convivencia es muy difícil. Y ya cuando te encuentras con el ser humano que se iba a trabajar, pero ya no se va a trabajar, a estar, pues, difícil. ¿Y qué les dirías a esas...? No, pues yo qué voy a saber, yo nunca he vivido esto con nadie. Yo lo he vivido sola. O sea, ¿nunca viviste con nadie? Sí, pero la pandemia no. Ah, no, no. No, pues no, ¿cómo? Pues dices que prefieres que te inviten a cenar. No, no, la pandemia sola, gracias. Hago lo que quiero. No, no, no imagino. Ha de ser horrible la pandemia estar ahí todo el tiempo. La convivencia es muy difícil. Yo ya no viviría con nadie. Ya no. No. ¿Y no te gustaría tener un compañero ya así para, como para...? Pues, ¿cómo para qué? Platicar. Pues, para ir a cenar, para... Para que cargue el oxígeno. Por lo menos. Mira, la verdad, la paso mejor con mis amigas y con mis amigos. La verdad. ¿Quién estuvo contigo el tiempo que estuviste en el hospital? Estuve rodeada de mil amigas y de mil amigos. La verdad fue muy bonito porque yo pensé que nadie sabía que estaba yo en el hospital. Y un día me dijo la enfermera, es que allá afuera hay mucha gente. Pero yo pensé, hay mucha gente. Sí, hay gente. Y le dije, sí. Y me dijo, no, gente que la quiere ver a usted. A mí. Y bueno, ya me dijeron que bueno, que eso era una romería. Y me entró a ver mucha gente. Híjole. Yo creo que esto fue lo que hizo que viviera. El doctor ya no me daba por viva. El doctor no me dijo que, me dijo, nos quedan tres caminos. Pero yo necesito su autorización. Uno es hacerle la tracheostomía. La otra es que se muera. Así te lo dijo. Y la otra es que lo brinque usted todo y que tengamos otro pronóstico. ¿Y qué le contestaste? Es que si me hacía la tracheostomía era morirme igual. Porque entonces, ¿de qué iba yo a vivir? Y me preocupé. Porque entonces, todo ese tiempo que estuve, el tiempo que estaba consciente, pensaba, es que si me cortan la garganta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no, afortunadamente, todo estuvo bien. No me cortaron la garganta. No nada. La libré por un pelito de rana calva. Y aquí estoy. Con oxígeno me ha costado trabajo recuperarme. Pero tú estás recuperando. Pero mira, estoy completa y estoy bien. Ay, sí. ¿Y no has perdido el sentido del humor, que es lo más importante? No, no, ese. No, no, mira. Esa sonrisa que no, que bueno. La capacidad de reírte de ti misma no puedes perderla porque si no, ¿qué hacemos? No, no, qué bueno que no, la libré. No, ahora ya me cuido y ya no fumo, ya no nada. ¿Nada? No, no, nada. No, nunca hice nada de nada más que fumar. Mi único edición fue, pues, Mari, mira cómo me fue. Yo veo que todo el mundo fumo y a nadie le pasa nada. Y en cambio yo me cargo el tren, pero feo. Raquel, y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que visualizas que venga para ti? Híjole, no sé. No tengo nada en el futuro, no tengo nada. Tenía yo la obra de teatro, pero pues no hemos podido porque todas estamos viejitas. Todas estamos de, pues, los María Aguilar, Norma Lazareno, la Pelango Chillo. La Pelango Chillo. Oye, viejitas, viejitas, dirías tú, pero son. Pero la Pelango Chillo y yo estábamos en el mismo spa. Ella en cardiología y yo en neumología. Sí, nos vemos al mismo spa las dos. Pues, mira, tengo ganas de volver a poner el monólogo del cigarro, porque me lo han pedido mucho. Y a lo mejor me lanzo a hacerlo en streaming. Eso estaría padre. Eso estaría bien. A lo mejor me lanzo y lo hago. No lo he pensado mucho, lo voy a pensar. Y, bueno, espero que en algún momento pueda yo trabajar también. Mira, no me siento fuerte para hacer una telenovela ahorita. Todavía no me siento fuerte para aguantar todo el trajín de una telenovela. Y las horas. Sí. Pero un programa unitario o algo así, eso estaría padrísimo. Eso me gustaría mucho hacerlo. Me gustaría trabajar. Tengo ganas de trabajar, la verdad. Pues eres incansable. Pues sí, es que me encanta lo que hago. Me gusta mucho mi trabajo. Tengo ganas. No tengo proyecto ahorita, pero sí me gustaría volver a trabajar. Y así va a ser, Raquel. Estoy segura de ello. Ay, ojalá. Lo que pasa es que sí, me tienen que ayudar un poco ahora por el oxígeno. Pero puedo trabajar perfectamente. Pues estuve haciendo teatro y todo. Pues sí, ya vamos a conseguir un chalán. También alguien fuerte que me cargue con todo y el oxígeno. Ándale, pues dile a Carmona. Ay, Carmona, es un encanto. Es un rey. Es tan buen hombre. Sí, es un rey. Es un encanto de muchacho. Pues yo espero verte muy pronto en el streaming. También estemos en contacto, Raquel, para saber qué. Escribe, porque escribes muy bien. Escribe para los demás. Yo sé que todavía hay muchas cosas que tienes que darnos a todos los que te queremos y a todos los que hemos seguido tu carrera. Ay, Mara. Y a todo tu público. Ay, ojalá, Mara. Ojalá. Así será. Y ojalá ya se acabe esta pandemia. Porque yo, la verdad, andar con la boca y la nariz tapada no se me da. No, no. Pero ya es que yo creo que a mucha gente no se nos da. No, no, no. Pero hay que hacerlo en Imos. Sí, no. Hay que cuidarse. No, porque esto sí es en serio. No, sí hay que cuidarse. Pero, este, hay que salir lo menos posible también. Pues sí, también. Sí. Mi querida Raquel, pues algo que quieras agregar, decirle a tu público, a tus seguidores. Pues yo no tengo seguidores, así muchos, pero no se pierdan el programa de Mara, porque está buenísimo. Muchas gracias, Raquel, por haber venido. Al contrario, a ti, a ti. De verdad, me encantó verte. Ay, a mí también. Y sabes lo que te quiero. Sí, yo a ti también. Ay, qué gusto verte. Ay, qué bien. Gracias, Raquel, de verdad. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos recibido ahí, donde usted está. Gracias. Raquel Pakowski, en Casa de Mara. ¡Bravo! ¡Bravo! Oh, 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 oh.